Y por dicha, satisfactoriamente, la pista está bien. Ni años estructurales. Ni tenemos, en temas de años estructurales tampoco, ustedes creo que acaban de ser testigos, hicimos pruebas con la luz y la parte de luz está muy bien y la parte de sonido también. ¿Dongadre, ya tiene el costo de los daños? No, todavía no tenemos el costo de los daños. ¿Los juegos van a seguir? ¿Toda la actividad normal van a seguir? Obviamente los juegos siguen normalmente.